¡Qué la velito colorado! Que de la mata cayó, Clavelito, todo lleno de rocío, como te cogiera yo, Clavelito, Clavelito, Clavelito. La madrugada se ahoga, en los esteros del ato, el alba toro araguato, el alba toro araguato, viene sin pica ni soga. ¡Qué la velito colorado! Clavelito colorado. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Ella su suerte siguió, y yo seguí con mi suerte, por el gozo y limón fuerte, que de la mar, te cayó, Clavelito. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Clavelito colorado. Gracias.